Todo listo, mis amigos, para lo que será el Prickness State 2019 en su edición número 144. Un millón y medio de dólares a repartir en esta competencia. Participan los tres inscritos en el segundo paso de la triple corona norteamericana. Con la ausencia de Country House, ganador del Kentucky Derby. Y con la ausencia de Maximum Security, el único descalificado de un Kentucky Derby luego del foul cometido a Country House. Y a otros cuatro ejemplares. Ahí está el favorito, el ejemplar improbable, el pupilo de Bob Buffer con Maya Smith. Gran candidato de la prueba. Es la decimatercera competencia de hoy. Con los mismos colores con el que ganó el año pasado, Justify. Este número cuatro improbable. Y la misma junta, Bob Buffer y Maya Smith. Ahí va a cuadrar el número cinco, Owen Dale, número cinco. El de Brad Cotts con Florenger Ox. Viene a hacerlo el número seis, Market King. El de Wayne Lucas con John Corp. Y cuando cuadren el doce, el ejemplar Another with Faye. El de Wayne Wright con José Luis Ortiz. Y el trece, win, win, win. Será la partida. Hay problemas con Bode Express dentro del aparato. Entrando, win, win, win. Atención. Es el Prickness State 2019. El juez atento. Segundos apenas. Hay problemas con Improbable. Se levantó de mano Improbable. Tratan de acomodarlo muy inquieto dentro del aparato. Arranca los competidores. Rodó en la partida el jinete de Bode Express. Lamentándolo mucho, se queda sin chance de ganar. Rápidamente por la parte interior de la cancha, el ejemplar Warrior Chase. Salta a dominar la competencia. Ataca por el centro, Market King. Se acomoda en el segundo. En el tercero por fuera está apareciendo el número doce, Another with Faye. En el cuarto está el siete, Always Mining. Luego intenta meterse pegado a la baranda interior, What of Will. Luego se viene quedando por dentro, Bourbon Wall en la pelea. Luego viene apareciendo Improbable junto al número tres, el ejemplar Owen Dale. Más atrás aparece Market King en los últimos lugares, 22-2. El parcial para los primeros 400 metros, parcial duro. Warrior Chase está en punta. Market King lo busca. Ataca Another with Faye. Está en el tercero. What of Will está cuarto. En el quinto, Always Mining. En el sexto viene apareciendo Improbable. Más atrás aparece Bourbon Wall por la parte central de la cancha. Luego intenta meterse por el centro, Loving Fox. Más atrás viene quedándose el número ocho, Sinalman. Dejando en los últimos lugares al ejemplar Loving Fox. O sea, 46 exactos para la media milla. Warrior Chase está en punta. Ataca por la parte externa Another with Faye. En el tercero, Market King. En el cuarto, Always Mining. En el quinto, What of Will trata de buscar un pase. Luego parece Improbable. Hace lo propio por la parte central de la cancha. El número 13, el ejemplar Win-Win-Win por la parte externa. En 1-10-2. El parcial para los seis furlones. Always Mining por la parte central de la cancha. Contra Another with Faye que trata de meterse en la pelea. Y Warrior Chase que trata de resistirse cuando van a ingresar ya a la recta final de Pinnico. Es el Prickness Stay 2019. Warrior Chase está en punta. Ataca a War of Will pegado a la baranda interior. Ataca también Another with Faye por la parte externa. Dominando a Warrior Chase. Insiste a War of Will por la parte interna. War of Will está desplazando y trata de meterse Improbable. También por la parte central de la cancha. Y viene volando el 5 a Wendell por la parte externa. War of Will está en punta. Insiste a War of Will por la parte central de la cancha. Domina a War of Will la prueba. Ataca a Berfrapp para el segundo. Pero tarde les ganó el 1 con Tyler Gaffalione. Ganó War of Will en el segundo. Berfrapp, tercero para el ejemplar. El número 6, Marquez King. Que gran carrera del campeón de la Florida, Tyler Gaffalione.